Can you stay with me in mis brazos? Solo silbale a mi interior Will you stay with me with soul, soul in my heart? Ese tan cálido recuerdo en esta arena Remember Las olas del mar tan bordantes que lo acompañan Wow Con este viento frío Un beso cálido hay ni Porque yo aquí Ya me rendí Mi corazón por ti Y él entró en un psycho Can you stay with me in mis brazos? Solo silbale a mi corazón Will you stay with me with soul, soul in my heart? Aunque ya no vean la luz Contigo yo me quedaré, dirías eso Te apoyaré la luz en las estrellas que brillan por ti Con tu brillar donde miré Y ya no va a importar De donde venga esto Yo te voy a seguir Aunque lejos vaya así Sobre arena caminar Solo seré un sillo Juntos sí O ya por fin El tiempo ya contigo va too fast Juntos al atardecer Tu sencilla lo vuelves This one makes me feel love, love, love for you babe Con palabras I can explain Can you save me in mis brazos? Solo silbale a mi corazón Will you stay with me with soul, soul in my heart? Aunque ya no vean la luz Contigo yo me quedaré, dirías eso Te apoyaré la luz en las estrellas que brillan por ti Con tu brillar dormiré La noche va a terminar Si me distraigo En la niebla podrías desaparecer Y a mi la noche llegará El mundo se va la luz Pensé que no podríamos seguir juntos A risa medio fuerte mientras Tu atiende a mis manos Y yo voy ¡ intentional! findes que ya no vean la luz There's only one make me feel silbale a mi corazón vate la luz Digga que ya no posean Viviendo en mi corazón Estaba live Estaba live ¿co promotion Gracias por ver el video.